Easy win? Si, si lo ha pasado en la partida, no estaba teniendo, estaba con mi cosa. Como hacer el video tal y cual. En resumen, si acabamos la fase de Beto y no han entrado ninguno, easy win. Easy partida. Ah, que no ha entrado ninguno. No. Eh, ya de las... Game, maybe? What? Hemos jugado... Pues ganamos fácil, pues ya está. Pues GG. GG. En serio, a ver. Si, si, si ganamos. De hecho, no se si ganamos la primera ronda en la partida. Uy. Si, no, no, ganamos la partida. Pues fijaos como, como está el juego, chavalería. Si, me está diciendo, dice... Fue en... Creo que si, me suena mucho. Fijaos como está el juego, tú. La ha amado. Vaya tela. Me van a regresar. No tiene porqué. No, no, no. Tres, dos, uno. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Vamos a ver! Eliminado. ¿Cómo ganar una partida? Sí, sí. No se me creen las armas, tú. Facilito, tú. Mira. Toma yo el primero. ¡Mórbora! Ahí va. ¿Qué es ese win? ¿Qué es ese? Flipante, golegas. Flipante. ¿No está? ¿Cómo ganar una partida sin disparar una sola bala? ¿Escima cuánto punto me dan? ¡Hala! Se quinto punto. Encima también tengo para esto. ¿Qué? Os ha volado la partida, eh. ¿Cómo hemos ganado sin jugarla literalmente? Pero sabéis que es lo mejor de todo. Quiero decir, bueno, lo mejor en el sentido de que es súper malo, va. Lo peor de todo, que somos retrasados y no sé hablar. Lo peor de todo es que a esa gente le habrá salta el típico buff de que están en una partida y no les habrá reconectado, no les habrá dejado reconectarse a esa partida. Y en cuanto la ganamos nosotros, a esa gente, a los cinco del otro equipo, los banearon lo más seguro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que imaginaos cómo estaba el percal tú ese día. Estoy grabando esto, lógicamente, otro día. Y sinceramente, como digo, nunca, nunca me había pasado, eh, de ganar una partida tipo... ¿En cuánto? ¿30 segundos? La verdad es que me quedé muy loco y, como digo, lo peor de todo es que a esa gente los tuvieron que banear a todos. Ya te lo digo yo, vamos. Y una locura, una locura lo he hecho. No sé si se habrá pasado a alguno de vosotros. De todas formas, decidme en los comentarios. Yo, como digo, me quedé loco cuando lo vi. Pero... Pero sí, sí, yo como digo... Uy, que me mata. Vale. Vale, me voy para atrás. Eh, eh. Vale. Me voy, que no me vean, que no me vean. Nice. Se muerde otro por tonto. Vale. Pues, vamos a ver qué tal lo he hecho. Estamos en el mapa de Clubhouse. Vale. Estamos en el mapa de Clubhouse. Vamos. Hostia, esto lo han parcheado ya. Ahora, ahora no hay... Soy la hostia. Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Le han detectado. Vale. 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 Lo tengo aquí arriba el pavo, ¿no? Como no me fío... Ah, vale. Lo tengo aquí. Vale, pues entonces me puedo... Vale. Nice. Pues nos vamos a quedar aquí. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es su vacación? ¡Ole! ¡Ole, los malos malos! Lo he dicho, nunca me había pasado Me quedé loco cuando me he pasado Literalmente, lo veo en serio Apaga ya, el radio, hijo mío, apaga, apaga Apaga la radio, amigo Es la hostia esto que hayan cambiado Me parece un acierto, vamos Que te puedas cubrir tú ahora Mejor incluso Ay, puta madre Vale, tenemos al Sledge O en construcción, o aquí O en la ventana, ese es el Sledge Muerto, nice Los demás los tengo aquí Vale Lo tengo ahora mismo Mirándome, está haciéndome la pelinvertido Vamos a aguantarla aquí Ahora lo más seguro es que se me vaya Voy a apagar la ventana ¿Vale? Queda un enemigo Nice Volando Let's go Estaba bien, estaba bien, señor Estaba bien Nice, bien jugado Lo he dicho Me quedé loco cuando me pasó eso Caramelo me dijo Caramelo me dijo No, no Que vamos a ganar la partida Y yo, ¿cómo? Literalmente que me quedé loco, tío No sé, nunca me había pasado, ¿sabes? Y el pavo, claro El de nuestro equipo diciendo Banear rápido Banear rápido Que ganamos Y literalmente nos dieron como 600 chapas Una pasada Bueno, a Caramelo le dieron 600 chapas Porque tenía un multiplicador A mí me dieron 400 así Es como una victoria Ha ganado la partida Realmente, como digo A los del otro equipo Que no han entrado Literalmente lo más seguro Es que los tuvieron que banear, ¿sabes? Así que Imagínate cómo estaba la cosa Lo he dicho Me quedé loco Y nunca me había pasado Sinceramente De todas formas Lo he dicho en los comentarios Como bien he dicho antes Dejarme si Os ha pasado algo Si os ha pasado algo parecido En ese sentido Y yo que sé Por cierto Abajo en la adquisición Tenéis un sorteo activo ¿Vale? Que queda nada Creo que son seis días Cinco días Para que acabe Así que Participa Y me cago en la hostia No, en serio Que son tres cosas, tío Y es un YARPA ¿Sabes? Que Tienes todos los operables Desde el primer día gratis ¿Sabes? Y la verdad Que eso se agradece Tío Se agradece Hacerme caso Y como digo Es nada Participar Os cuesta Dos minutos De vuestra vida ¿Sabes? Literalmente Vale Voy a poner un Banshee ahí Voy a poner otro Banshee abajo Y el último Banshee arriba Así que nice No voy a hacer spam pick Voy a poner un Banshee aquí Aquí Nice Que llegue eso ahí abajo Bien, me gusta Lo esforzamos aquí Y ponemos otro en construcción ¿Vale? Nice Let's go Lo he dicho Estamos con Melus Si no he dicho nada Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Let's go ¿Qué vas a hacer? La de la mira, amigo La de la mira esa Vamos Eso es la hostia Lo de la mira Lo he metido Es la puta hostia eso Mira Le abre Y mirad lo que pasa Mira tío Lo ha hecho De puta madre Ya no me da tiempo Es la hostia esto Literalmente Que es la hostia Bueno Me voy a poner aquí pegada Tío Me voy a poner aquí Tío ¿Qué tengo aquí? ¿Aquí uno arriba o qué? El Banshee Tiene que hacer efecto ¿No? Vamos Banshee Haz tu función Amigo Vale Vale Ponéis un garage Hacemos una en construcción Y el otro en garaja Pues a jodear, amigos Let's go Nice Pues nada ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Eh! Y una suscripción, amigos No puedes estar viendo mi canal Y no estar suscrito Let's go Realmente digo esto Bueno Lo tengo a mi colega aquí Y al otro Lo tengo atrás, ¿no? Vale ¡Explosivo listo! ¡Estanta! Cómo me gusta este juego Hay muchas veces que los veo con ganas, ¿sabes? Hoy, por ejemplo Tendréis cuatro vídeos en el canal Hoy, supongo Me han entrado ganas de grabar Ganas de jugar al héroe 6 Y yo qué sé Aquí estamos, ¿no? Echando a la tarde No sé cómo se dice construcción en inglés Contraction o algo así, no sé, no me acuerdo Luego está viendo el vídeo este, el baby Y luego se re, que no sé inglés ¡Achanta! Solo faltan 15 segundos ¡Epa! Cómete el Bansy, amigo, cómételo, cómételo Quiero que te comas el Bansy Cuando te comas el Bansy subirás Faltan 5 segundos ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Let's go! Vale, pues nada Pasamos con la ronda de ataque Me voy a poner al nuevo Brawl Me voy a poner a Ace Y le damos cañita a la buena ¡Let's fucking go! Vamos allá, vamos allá Vale, parece ser que el Vigil Que ha matado a los dos Va a ser Spambik por azules No, se ha ido el pavo Vale, es que ha abierto la puerta de garaje Y se ha ido, ¿sabes? Buah, no le pillé a la cabeza Por el escalón este, ¿sabes? Si no El pavo estaba más muerto Vamos El pavo no tenía sitio Por donde correr ya Te lo digo Vale, pues Lo he dicho Se han matado, chavales Se han matado Por la puta cara, además Bueno Y yo que sé El Vigil se ha enfadado Luego el colega ha matado a no sé quién Sin más, sin más Yo que sé, chavales Vale Pues nada Vamos a ver qué podemos hacer Vale ¿A dónde ibas, amigo? ¿A dónde ibas, amigo? A defusar A chantar a todo el mundo Gente Espero que os haya gustado este vídeo Un like Una suscripción Y nos vemos En el próximo Un placer como siempre Adiós ¡Gracias!